Hola a todos, ¿cómo estáis? Muchas gracias por seguir nuestra serie de entrevistas. Hoy tenemos la gran suerte de tener para mí uno de los grandes, se ríe, pero creo que esta entrevista va a ser extraordinaria, ya la habéis escuchado solamente en la radio. Es un gran educador y es un gran inversor, sobre todo porque además sabe rodearse, sabe generar comunidad. Ahora mismo es creo que el inversor más sofisticado a nivel inmobiliario en el ecosistema español y es autor del libro El Tuco de los Ricos, que os recomiendo que os lo leáis porque la verdad es que es espectacular. Yo lo tengo que leer dos veces porque me parecía, aparte de una novela de estas tremendas que te deja alucinar el capítulo 11, pero quieres seguir leyéndolo más. Entonces, bueno, muchas gracias Juan por estar aquí conmigo y darme tu tiempo. Nada, un placer, un placer, Félix. Muchas gracias por invitarme y encantado de poder seguir arrojando más luz y más valor a toda la comunidad. Y nada, un placer, gracias por contar conmigo. Pues muchas gracias a ti y me gustaría empezar la entrevista pues un poco conociéndote, ¿no? ¿Quién es Juan Aro y cómo surgió el Juan Aro de hoy? Sí, bueno, pues básicamente el Juan Aro de hoy es un poco igual que cualquiera de las personas que nos estén viendo, ¿no? Que es el resultado de todo lo que hemos ido haciendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Al final sí creo mucho en lo que dice el gran Steve Jobs, ¿no? De que los puntos terminan finalmente cruzándose, ¿no? Hay cosas que te suceden que no entiendes para qué son y luego tienen un sentido, ¿no? Al cabo de los años, como lo que tú decías, un libro que he escrito recientemente, que salió en marzo de este año, Los trucos de los ricos, al final ha visto la luz pues por eso mismo, porque efectivamente he sido un apasionado de meterme en charcos que a veces parecían grandes, en situaciones un poco complejas, pero siempre he sabido rodearme de gente muy potente, como es tu caso, ¿no? Que tú tienes también una enorme valía. Y al final todas esas personas me han ido aclarando un poquito dónde estaba ese conocimiento positivo y lo he plasmado en ese libro, ¿no? Y prácticamente soy un apasionado, como bien sabes, del dinero, las inversiones y los inmuebles, desde los 18, 19 años me empezó a apasionar ese mundo de los ricos, del dinero, no sabía por qué, empecé a leer muchísimo sobre esos temas y luego un montón de años después me di cuenta de que eso que me apasionaba nunca lo dejé de lado, igual que no he dejado de lado el baloncesto y sigo metido en ese mundo. Y al final es eso, ¿no? Dejarte llevar por lo que la vida te va enseñando y no ser reacio, ni luchar, ni pelearte con las cosas, ¿no? Y al final me he dejado llevar y aquí estoy, intentando enseñar a la gente a que viva de los inmuebles, ¿no? Básicamente. ¿Y cómo fue ese origen? O sea, ¿el registro de algún libro en especial? ¿Hubo algún punto de inflexión en tu vida que recuerdes? No, al final, sobre todo lo que te digo, ¿no? Soy muy amigo de las señales, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé en el mundo inmobiliario en el año 95-96 fue porque la franquicia Tecnocasa nos contrató a nosotros para formar y seleccionar a todas las franquicias. ¿Qué hacíamos? Abrir mucho los ojos, estar en ese modo aprendiz que tenemos que estar siempre, da igual en la época que vivamos. Y ya en ese año 96, 95-96, cuando empezamos a formar esa franquicia, nos dimos cuenta que el mundo inmobiliario era un mundo apasionante y veíamos cómo crecía la gente dentro de ese mundo. Y así nos lanzamos. Entonces, lo mismo que apareció ese mundo delante de nosotros y nos lanzamos desde abajo, desde la base de la pirámide, a empezar a aprender absolutamente todo, lo que era una captación, lo que era un inmueble, lo que era una transmisión, etc. Al final ahí descubrimos eso, nos pusimos metas más altas, empezamos a montar varias agencias, luego más adelante nos pilló la crisis, hubo un problema con la banca, y al final todo son cuestas. Es como una montaña rusa. Estás arriba, estás abajo, pero siempre estando abajo vas aprendiendo todavía muchas más cosas que cuando estás arriba y te crees alguien. Por lo tanto, yo soy muy agradecido a lo que son los éxitos y los fracasos, porque ambos me han enseñado muchísimo. Y al final, lo único que he hecho es rodearme de gente más grande que yo misma, en muchos aspectos, aprender con ellos, dar cariño, darles mucha generosidad. Y a partir de ahí, ellos han hecho lo mismo conmigo y así hemos ido creciendo a lo largo. Esa famosa teoría de Jim Collins que habla de la teoría del autobús. Tú tienes que rodearte de personas que en algunos casos tendrás que decir en ese autobús que tú diriges, que cada uno dirigimos el autobús de nuestra vida, decir a gente que se marche y a decir a gente que se suba, siempre con cariño. Y al final, eso es lo que va haciendo que tu vida sea mejor. Y nunca es tarde para empezar, nunca. Qué buena esa, Jim Collins. Sí. Y quería preguntarte cuál ha sido tu estrategia de inversión de la que más te sientes orgulloso a lo largo de toda tu vida invirtiendo. Y sobre todo, cómo ha ido definiendo tu perfil de inversor y de riesgo. Pues mira, te voy a dar dos, dos rápidamente, dos tipos de estrategias. Que es un poco esta filosofía de vida, ¿no? Que yo considero que no es ni buena ni mala. Es la mía, es la que yo he utilizado y me ha ido bien. Y bueno, invito a que la gente también por lo menos la chequee, ¿no? La experimente. Una estrategia pues tiene que ver en un momento de mi vida donde yo tenía varias agencias inmobiliarias aquí en Madrid, tremendamente estresado, con muchos ingresos, con gastos, pero bueno, más o menos me lo pasaba bien hasta que descubrí una pareja que vino a mi agencia, una pareja, dos jóvenes, más o menos de mi edad, un poquito más jóvenes que yo. Y de repente me di cuenta que hacían una, dos, tres, cuatro operaciones, ni siquiera cuatro, dos o tres operaciones al año y facturaban el doble o el triple que yo con gastos infinitamente menores. No tenían agencias inmobiliarias, no tenían personal y a mí eso fue ese clip, ¿no? Ese despertar donde dices, bueno, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cómo puede ser que esta persona sin personal, sin agencias, facture más? Y ahí la estrategia que yo utilicé fue, lógicamente, me empecé a estudiarles, me empecé a trabajar con ellos, a colaborar, a sacar tiempo de donde no lo tenía para aprender. Siempre en ese modo aprendiz, Félix, que te decía hace un momento. Y ahí empecé a buscar solares, casitas bajas más bien, y empecé a coger esas casitas bajas, a comprarlas con una señal muy pequeña y a venderlas con un beneficio muy grande a promotores y a constructores después de realizar unos dosieres muy completos para enseñarles la rentabilidad de esos suelos. Eso me dio una gran rentabilidad y empecé, bueno, pues como te digo, ¿no? Lo que dicen de busca al mejor, copia al mejor, iguala al mejor y supera al mejor, ¿no? Pues esto es lo que hicimos, sin ánimo de competir con nadie. Al final lo que hice es que vi dos personas que hacían pocas operaciones, aprendí con ellos y empezamos a hacer juntos operaciones y luego sin ellos, ¿no? Entonces, esto mismo, esta misma estrategia de comprar productos o de ver inmuebles que valen X pero que pueden valer 8X, dándoles cierto valor, como te digo, un solar que puedes edificar varias viviendas en altura, pues eso vale mucho más que si lo vendes solo como una vivienda vieja, ¿no? O como una casita baja. Esa estrategia en el mundo de los inmuebles me dio, ya te digo, un cierto posicionamiento y tranquilidad financiera y luego, pues en la situación donde estamos, eso te hablo de operaciones que hacíamos en el año 2002, 2003, 2004, 2005 y lo que estamos haciendo ahora en estos años, en 2018, 2019, que es otra estrategia muy interesante que es comprar activos, comprar inmuebles muy baratos a bancos y a fondos de inversión para que, incluso ocupados o vacíos, para que luego esos inmuebles los pueda poner a disposición de gente corriente que le dé una serie de rentas y de rentabilidad para ellos, ¿no? O sea, que esas dos estrategias me han funcionado, me están funcionando y animo a que más gente investigue sobre ellas. Si quieres desarrollarnos un poquito más esta segunda estrategia, si te apetece. Sí, efectivamente, sí, tenemos un producto, por ejemplo, de inversión dentro de lo que es el club de inversores en inmuebles.com, en esa página web, esa es mi niña amivada, ¿no? Porque es algo que disfruto mucho, el ver cómo personas con pocos ahorros o con ciertos ahorros les vamos ayudando a llegar a esa cifra mágica que es el C8R8, ¿no? Que son ocho casas, ocho rentas. ¿Por qué creo tanto en este producto? Porque yo creo que ahí es donde aparece la libertad del ser humano. Cuando tú tienes ocho viviendas arrendadas que te están dando un 8% de rentabilidad anual y estamos hablando de unos 3.000 a 4.000 euros pasivos, y digo pasivos, ingresos pasivos, lo que es vivir de las rentas, porque nosotros nos encargamos de gestionártelo, de hacer absolutamente todo ese trabajo que tú no quieres hacer o que no debes de hacer porque estás concentrado o en vivir o en tu trabajo o en otras actividades. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? ¿Qué necesita una persona corriente que dice, oye, yo quiero vivir de las rentas en los inmuebles? Pues necesitas un club posiblemente como el nuestro, que seguramente hay más, donde nos ocupemos de lograrte conseguir esos inmuebles en toda España muy baratos, adquirirlos, vendértelos o traspasártelos a ti, a una sociedad tuya, y luego gestionar esos inmuebles que son tuyos para que logres esa rentabilidad brutal que decimos 8. ¿Por qué 8? Porque en España, cuando tienes 8 inmuebles en una sociedad, tienes un tipo de empresa con unas ventajas fiscales brutales, en vez de pagar un 25% de sociedades, pagas un 3.75. Por eso hablamos de esa cifra mágica de 8 inmuebles, porque ahí te da esa rentabilidad, esos ingresos mensuales, como he dicho antes, de unos 3.000 euros al mes. Tú con 3.000 euros y yo seguramente, Félix, y mucha gente que nos está escuchando, bueno, pues ya es una cantidad que te cae mes tras mes con unos activos que valen mucho más, porque los hemos comprado muy baratitos a los bancos, y eso es lo que te da esa estabilidad y esa tranquilidad para que tú puedas hacer con tu vida cosas mejores. Esa estrategia que te estoy ofreciendo, que ofrezco a todas las personas que estén viendo este vídeo, es en lo que llevamos en estos últimos años focalizado.